Hi, Arigato Saina Hoy me hace especial ilusión presentaros nuestro primer producto Es un removedor de células tóxicas No solo limpia el cuerpo, no solo esfolia el cuerpo Sino también hace como una limpieza, una purificación Y hoy os vamos a mostrar como lo hacemos Me gustaría muchísimo, muchísimo que olierais el perfume Porque hemos estado mucho tiempo intentando Encontrar el punto exacto del olor que queríamos Es 100% natural y ecológico Todos son aceites orgánicos y naturales Vamos a hacer un tratamiento de esfoliación Para que veáis como lo tratamos en cabina Pero luego también nos gustaría, nos encantaría que vinierais Y que lo probarais porque la verdad es que es para que lo probéis Y sepáis todo lo que os dice El olor, el perfume, la sensación Es un esfoliante para pieles sensibles Y se puede utilizar tanto en la cara como en el cuerpo Y ya sabéis, ya os lo acabo de decir Que es un producto 100% natural Bueno, pues vamos a ello Hoy Calia será la que trabaje el esfoliante corporal En realidad lo que os he dicho antes Es un removedor de células tóxicas Trabajaremos no solo a nivel físico, químico también Y también en un grado a nivel holístico Porque vamos a limpiar de impurezas energéticas el cuerpo Que para eso está hecho este esfoliante específico de Izumi Spa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!